¡Suscríbete! Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. ¡Ahí va! ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Un reloj. Lo sabía. Lo sabía. Lo típico. No funciona. Pilas nuevas. Subnormal. Ya está. Pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. a los ojidos. Haces de mejores. La de las patadas. La de las patadas. La de las patadas. La era de las patadas. Bienfuericos. Buenas noches Pero apágale la luz Pero apágale la luz Que eso adapta, hombre Que la luz está muy cara hoy en día Hola Sara, cariño que se ponga tu padre Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él Tío Tommy, ¿hola? ¿Manejó a la niña? Ah, pues sí ¿De qué iba eso? ¿Papá? Están hablando abajo, creo ¿Papi? Pues la tele Ah, no, es aquí, es aquí ¿Se estará masturbando? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestran signos de agresividad elevada y... ¡Legar a todos de aquí ya! ¡Una legal! Mierda, 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 corre ¿Qué ha sido eso? ¡Joder! ¡Papa! ¿Dónde está usted, papa? ¡Ay, mi madre! Esto es como el jodido apocalipsis zombie ¡Papa! ¡Eh, el Bobby! ¡Ese es el teléfono! Esto es... Esto no es un iPhone, menos mal, coño Esto es un HTC ¡Llámame! ¡Ay, ya voy! Dios, ¿dónde está? ¡Ay, allí! ¡Allí! ¡Ay, el perro! ¡Ay, el perro! Criaturita del señor ¡Qué rechorada! ¡Ay, la madre que le parió! ¿Eres tú? ¡Sara! ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Papá! ¡Cariño, ven! ¡Jimmy, no te pasa! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Le has disparado Sara Lo vi hasta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tommy, venga 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 ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Venga 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 ¿Estás lleno de sangre? No es mía Vámonos Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Podemos irnos ya ¿León? Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego Sara ¿Qué tal, cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí, claro Sí, claro Sí, la ventura ¿La radio? Sí, estamos genial El de las noticias no paraba de hablar ¿Y de dónde ir? El ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Davis ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos Encontraron a una familia asesinada en su casa ¿Vale? Lo siento Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Y ahora se extiende por la costa este a oeste Dios, amor La granja de Luis Espero que pudiera escapar Seguro ¿Enfermos? No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente ¿Estamos bien? A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tienen un crío, Joel Nosotros también Tenemos sitio ¡Eh! ¡Sigue conduciendo, Tommy! ¡Para! ¿Tú no has visto? Ya aparecerá alguien ¿Tenían ayuda? Dios, tu mal asunto No todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo Bueno Podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? ¡Joder! Gira aquí, gira No, no, no Venga, va, moveos ¿De qué huyen? ¡Sácanos de acá! ¡Eso intento! ¡Cuidado! ¡Hay otro! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joan! ¡No está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¿Papá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! ¿Qué coño ha pasado a este virus? ¡Eh! 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 ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Cielo! ¿Qué te pasa? ¿Te duele mucho? ¿Te duele mucho? ¡Va a ver que correr! ¡Vamos! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Vamooos! Tom, aquí hay aquí! ¡Para hidro de muertos! ¡tım! ¡Toma! ¡Cierran los ojos, cariño! ¡Toma vivo! ¡Por favor! ¡Vuelve! ¡Suscríbete! ¡Vame a ti! ¡Suscríbete! ¡Ves la tierra! ¡S toda mí! ¡Va una ALTO! ¡Va una! ¡Va! ¡Va una! ¡Pues abrenos la puerta! ¡Venga! ¡Delante, tío! ¡Delante hay alguien! ¿Y detrás? ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡No! ¡No! Una bala menos. ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Esta, por la verja! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡¿Por dónde, tío?! ¡¿Por dónde, tronco?! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tiro, Tommy! ¡Los vemos allí! ¡Rápido! ¡A la autopista! ¡Casi llegamos! Creo que me está siguiendo. ¡Me está siguiendo! ¡No! ¡Me gusta que esté detrás mía ese hombre! ¡Socorro! ¡Que me va a alcanzar! ¡Lo escucho muy cerca de mí! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío, Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... No. Sí, señor. ¡No! Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... No, tío, no. ¡Mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Dale. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no me hagas esto. Dios, Dios. Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles de civiles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos hadales. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Creed en los luciérnagas. Jules. Le voy. ¿Qué tal, Aire? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está abierto. Solo las horas hasta el toque de queda. Vémonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Muy bien.